He tratado inútilmente de alejarme y olvidar Hoy que hay arrugas en mi frente siento más la soledad Tal vez al notarme avejentado pensarás que vine a verte porque estoy desesperado No, ya los años me enseñaron a temblar mi corazón No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño Ni a qué expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido No es posible, vieja vida, nuestras vidas acercarme Solo vine para verte, para verte, nada más Poco falta para irme con mi cruz a otro rincón Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso Aunque deje en él mi vida Es que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar Solo vine para verte, para verte, nada más Solo vine para verte, nada más Solo vine para verte, nada más Pero vine para verte, nada más Gracias.